Esas pretensiones del presidente Luis Abinader a la reelección. Y digo que ya empezó la campaña. Empezó la campaña en favor de la reelección de Luis Abinader. ¿Y por qué digo esto? Porque sus más fieles colaboradores, sus funcionarios más meritorios en esta gestión gubernamental que preside Luis Abinader están haciendo campaña para que Luis Abinader sea el próximo presidente. Y yo les voy a mostrar imágenes del inicio de la campaña a la reelección de Luis Abinader donde el inoperante Andrés Burgo, el jefe de Corazán, tiene una campaña a la reelección en lo que es el sector de los polancos y el calientísimo en Tamboril, donde tiene a las personas sin agua. ¡Que viva la reelección de Luis Abinader! ¡Tamboril sin agua! ¡Eso! ¡Cuatro años más sin agua! Luis Abinader presidente. La gente, la gente ha comprado muchos camiones de agua que se ha convertido en un negocio, la venta de camiones de agua. ¡Que viva! ¡Cuatro años más! ¡Cuatro años más! ¡Que viva la reelección! ¡Tamboril va a votar por cuatro años más sin agua! Donde el inoperante y responsable Andrés Burgo, director de Corazán, que lo que está loco es que lo pensionen para cobrarse todo su cuarto porque ese hombre va a salir bien con una pensión, ya tú sabes. Él está loco porque lo pensionen. Mira, a él no le interesa ni que alcaldía, a él no le interesa diputación, a él no le interesa ni que senaduría. Él no quiere nada de esa mierda. Él lo que quiere es que lo pensionen para irse para su casa. Ya él tiene su VG resuelta con esa pensión. Pero vamos a ver qué dicen los comunitarios de los polancos, allá y el callejón es el calientísimo, de tamboril en torno a esta campaña, a la reelección del presidente Luis Sabinader que está presidiendo Andrés Burgo. Veamos. ¿Y qué ellos le dicen? Como ustedes son gente del pueblo, gente de los mismos partidos muchas veces, que no es cuestión de partidos, no es cuestión de resolver los problemas. ¿Qué ellos le dicen con el servicio? El servicio es que la bomba está dañada y hay que pruebo esta cuestión, no es cuestión de servicio. Sí, claro. Es cuestión de urgencia, es cuestión de urgencia, ya porque es que con camioncitos no se apalea la licitación. ¿Y usted no los haya mostradido tanto tiempo, donde una bomba no cuesta tanto dinero para darle servicio a las comunidades? No, porque supuestamente tiene que ir a una licitación, pero es que esto es una cuestión de emergencia, ya Andrés Burgo tiene que buscar la situación a él, porque esta oficina es comercial, ella hace su diligencia, pero Andrés Burgo es que tiene que impulsar, porque esta oficina no tiene culpa de lo que esté pasando, sino Andrés Burgo es que tiene que resolver este problema. ¿Y qué usted le pide a la autoridad de morir con bien? Ah, qué bueno, resolver este problema, perdón, porque yo, para allá hay una escasez de agua, que eso es tremendo y los camiones no pasaron bien. ¿Cuál es la comunidad? ¿Cuál es la comunidad? ¿Cómo usted ve? ¿Es más joven, tío? Al agua, a una y medio, a la barrica. ¿Cuál comunidad? El callejón de los polanco, arriba. ¿Cuántos días usted me dice? 20 días. 20 días. Y no mandan agua, los que mandan camiones para venderlo. Están cogiendo de política al agua. ¿A cómo le está metiendo el agua? A una y medio, a la barrica. Y la directora pasa por esa comunidad a dar las cargas. Ah, ya no hay nadie, ya no hay nadie. Sálvese que pueda. Esto es lo que estamos pasando, aquí está viendo mucha gente. Señores, en el municipio de Estamboril, la gente se espera con más de 15 días. ¿Qué le dicen ellos ya, el corazón? Vamos para allá. Vamos para allá a verlo, porque ellos, lo que nos dicen es que la bomba está dañada. Pero eso no es respuesta, porque es que tiene que resolverlo con el agua. 15 días, mi agua. 10 días, 10 días, 10 días, 10 días. El corazón no ha dado una respuesta confundente. Ninguno de los representantes de la oficina de Santiago han dado una respuesta. Y le recibo, sí. Y le recibo y lo manda, porque nosotros no somos los pendejos para pagar. Y la directora, Rosana de la Cruz, ¿qué le dice? ¿Ah, y qué dice? Mi mamá va a llevar los recibas para que paguen. Y entonces, ¿cómo dice que? Yo pongo la mía ayer. Pero yo veo que yo ando en campaña buscando votos. Ellos le están dando cuenta. Y mandan camiones, que van a ver que ellos... Van a camiones, entonces no ven el agua. No ven el agua. Todavía, en 18 días, los educadores han mandado un camión que viene a dar gas. Entonces, no vendían. El servicio de Rosana, ¿cómo te lo ves? Yo quiero agarrar y felicitar a los funcionarios que, de una forma u otra, en vez de ayudar al presidente Luis Sabinader para que logre sus pretensiones a cuatro años más, sigan trabajando una política inversa, que sigan trabajando en lo que es una campaña donde ellos mismos la están convirtiendo en sucio, una campaña sucia, una campaña totalmente en contra de lo que es lo que el presidente Luis Sabinader dice. Entonces, al jefe de campaña de Luis Sabinader en Corazán, André Burgo, lo queremos felicitar porque está trabajando para que el presidente Luis Sabinader pueda alzarse con el triunfo en las próximas elecciones y tamboril tenga cuatro años más sin agua, carajo. ¡Que viva Luis Sabinader, carajo! ¡Que viva André Burgo, bandido!